Ahora le voy a dedicar, voy a leeros también un poema en la que colabore en el Ateneo, en la Asociación de Poetas y Escritores Blasco y Báñez de Valencia. Le escribo a don Vicente, estas pequeñas letras, estos pequeños versos, los dedico a Blasco y Báñez, valenciano y republicano, tuvo que irse, fue testimonio de todo un poco, por eso sus obras son recalcadas, con pensamientos políticos hacia la humanidad. Les doy las gracias por sus dotes, sus estudios, sus sentimientos, gracias, te vuelvo a dar, por haber vivido y aún seguir vivo, a través de todo lo que nos has dejado, tus letras y tus palabras, recordando a Blasco y Báñez, con tu gran barba, con tu gran bigote, con tu gran grandeza, hacia esa barraca nos hiciste conocer. Los tiempos de antaño, con las ruidas respectivas de las gentes valencianas, con sangre y arena, con el toro de la plaza y el baile, con el ruedo nos hiciste recoger todo sentimiento. Galopando hacia la barraca, con los jinetes del apocalipsis, entre naranjos, viendo a esa luna, ven amor, en la tierra de todos, con el préstamo de la difunta, fui a visitar a Woman Triumplant, y los muertos me mandan a escribir cuentos valencianos, no nombro más obras porque me quedaría sin espacio. Cañas y barro, con cañas pescas palabras, con barro modelas encanto, encanto es tu discreción, en cuanto nos describías, cómo vivía el valenciano, nos relatabas la bufera, ay, cuánto has cambiado, te estás achicando, te damos las gracias por tus letras, con tu pluma escribes en alto, y muy mucho, con todo sentimiento y anhelo. Ahora, desde abajo hacia arriba, con todo sentimiento y anhelo, y muy mucho, con tu pluma escribes en alto, por tus letras te damos las gracias, te estás achicando, ay, cuánto has cambiado. ¡Gracias!